... caso que los diputados sesionen, porque continúa la inserrección legislativa, ayer se aprobó un proyecto que esto es bochornoso, que estén aprobando leyes, se criticó en el pasado y sigue estando mal actualmente, que mientras diputados están protestando, en el Congreso se están leyendo los decretos, los artículos y no escuchan, no saben, no saben ni lo que están aprobando. No saben lo que están aprobando. Mire, ayer se aprobó en el Congreso una de las mejores leyes del país. Sí, que la venían solicitando hace muchos años. Ayer se aprobó en el Congreso una de las leyes más importantes para el país. Usted ha visto el caso de las privadas de libertad, que hasta ayer se entregó o se identificó a otras tres. Con esta ley le va a permitir que usted identifique a través de ADN de inmediato a personas que hayan fallecido. ¿Por qué? Porque habrá un banco, una base de datos, la cual tendrá acceso a medicina forense para el proceso de identificación. ¿De qué servirá esto? Bueno, que si alguien falleció en Estados Unidos o en México en accidentes, rapidito una prueba de ADN y le va a salir en el sistema de dónde es, qué nacionalidad es y cuál es la persona. Porque ahorita usted tiene que mandar de Honduras una prueba de ADN, le sacan o le extraen sangre y la mandan de aquí a allá para que la hagan. Mientras que con esa base de datos lo harán de manera inmediata y directa. Pero lo que ocurrió ayer, esta ley no debieron aprobarla en medio de este bochornoso acto. Porque es una ley importante. No, pero ayer Alex es indignante, Carolina. Arruinaron el podio. Sí, pero me parece hipócrita, me parece hipócrita los delibres que era, ay, los voy a... Mire, Luis Redondo, apareció Luis Redondo con un Twitter que dice que va a investigar, que va a hacer la recuento de daños. Ellos lo hicieron también. Ellos también lo hicieron. Yo miraba ayer a Casaña y a la señora Shirley Arriaga deteniendo el micrófono, ¿verdad? Deteniendo el micrófono, se me vino a la mente la imagen cuando el señor Campana, el señor, no, el señor Campana, que es el de allá de Lempira. Ah, sí, Campana. ¿Se acuerda? El diputado Campana, Jester David Muñoz. Jester, ajá. Agarró la campana y se la tiró al que estaba ahí, creo que era el doctor Oliva. Se la tiró, la destruyó, se mandaron a hacer otra campana. La campana que toca don Luis Redondo es otra. Y usted recuerda, diputados como Sergio Castellanos, diputados como Juan Ramón Flores, como Jester, eran los incendiarios. En el Congreso, sí. Juan Ramón Soto le metió fuego a la Constitución y se la fue a tirar en la cara. Sí, o sea, estos actos no son nuevos. Entonces, los que hoy están viviendo son los mismos del pasado. Exacto, nada más que ahora los está haciendo la oposición de turno, que es el Partido Nacional. Y antes, criticábamos y decíamos que era ridículo, aunque yo siempre sostenía que tenían que darle la palabra a los de Libre porque no se la daban, Alex. ¿Recuerda usted que no se la daban? No, no se la daban. No se la daban en ningún momento. No se la daban. Y habían buenos proyectos de país que los nacionalistas no dejaban que los presentaran. Lo mismo, la misma película. Y ahora está ocurriendo exactamente lo mismo. No le están dando la palabra a los del Partido Nacional. Ellos vienen con la insurrección y aquí usted está viendo la inmadurez de nuestros políticos, porque en lugar de avanzar estamos retrocediendo y vemos estos espectáculos bochornosos que a la población hondureña la indigna. Pero también yo siento que esto viene afectando porque hay falta de liderazgo, como tal de líder, en este caso del señor Luis Redondo, de poder hablar, sentarse con los jefes de bancada. No, porque Mauricio Oliva tenía liderazgo y los zafarranchos también los hacían los de Libre. Sí, continuaban, pero al final, o sea, imagínese este congreso ha sido improductivo. O sea, no han llegado absolutamente nada a ese congreso nacional. ¿Cuántos proyectos se han aprobado en este congreso, Alex? Actualmente en este congreso solo se han aprobado con estas dos leyes. No pasa creo que 19 a 20 leyes en todo el año. Imagínese. Y han sido en su mayoría decretos que remite el Ejecutivo. O sea, producción legislativa en sí de ellos no hay. Solo aprueban cositas así como aprobación de una ambulancia. Conmemoraciones, decoraciones. Conmemoración al día del municipio tal. La vaca lechera. No, ese proyecto de la vaca lechera no se lo aprobaron al diputado Juan Ramón. Bueno, pero es lamentable ver este tipo de situaciones, el circo y el show político que continúan. Y a pesar de que sea de cualquier partido, Alex, es, o sea, desilusión al pueblo hondureño aún más. Que vean los rostros para que en las próximas elecciones digan, ah, por este no, por este tampoco, por este menos, por este peor. Yo miraba la cara del señor Luis Redondo. Estaba desencajado. Se ve desencajado. Sí, él estaba desencajado, no supo qué hacer, estaba molesto. No, él no hacía nada, o sea, él estaba como en shock. No, él estaba, es que mire, querían como evadir, pero no es como evadir usted esa situación. Él miraba a Nelson Márquez que estaba encaramado encima de la tribuna principal y lo quedaba bien, y también anda bien ojeroso, ¿verdad? Como que no está durmiendo mucho, como que no está durmiendo mucho. De la preocupación. Sí, cualquiera, tener una responsabilidad de esas en el Congreso ha de ser bastante, una presión enorme. Una presión. Sí, pero bueno, ojalá que se pongan de acuerdo, Cecia, ojalá que dialoguen. Usted no se preocupe, no se preocupe porque se matan un día y se enamoran y se besan al siguiente. No, en la misma noche. Sí, por ejemplo, no vio ayer, pues se derritieron agradeciéndole a los liberales. Gracias liberales por ser una bancada que apoya a la democracia, gracias liberales por estar con el pueblo. Y hace dos semanas le estaban diciendo corruptos, lavadoras de activos. Ajá. Y ayer, ahí en el Twitter, del mismo Luis Redondo, le vuelve a agradecer. Gracias liberales porque ustedes son la bancada genuina que apoya al pueblo. Y hace dos semanas le estaba diciendo... Y genuinamente lo que hicieron fueron negociaciones. Y hace dos semanas le estaba diciendo lavadoras de activos, corruptos. Le estaba diciendo asesino Marlon Ochoa a Marlon Lara. Entonces al final es para que usted no se estrese. Usted no se estrese, usted no caiga. Es parte de la política de nuestro país que lamentable. Pero bueno, vamos más adelante a ver el resumen legislativo. Y bueno, es el gobierno de todos. Al final ellos deberían de gobernar para todos. Y lamentable que estos espectáculos sigan en el hemiciclo legislativo porque, yo le repito, decepciona a todos los hondureños. Y es importante que enlistemos a quienes no se les debe de dar el sufragio o el beneficio para ser los padres de la patria. Y ojalá sensatamente disminuyan el número de diputados porque hay tantos paracas, tantos pícaros, tantos corruptos que al final solo se está gastando dinero. Bueno y mientras...